Bueno, un saludo muy grande para toda Zona Norte y en particular acá para la familia de Firro y un gusto para mí estar esta tarde acompañando a Ana María, la rusa Urricelki, una de las queridas dirigentes que tenemos en Zona Norte y un tremendo gusto poder compartir con toda la comunidad. Cuéntenos un poquito lo que han estado trabajando, porque vienen trabajando en todo el ámbito de la Zona Norte en estos días. Bueno, estuvimos en el día de ayer inaugurando en el... perdón, en el día de hoy, el registro civil, la obra de refacción y mantenimiento en el registro civil de Caleta Olivia, una deuda que teníamos desde el Ministerio de Gobierno, una orden de Alicia, de hacer una apuesta en valor en lo que son los edificios públicos, dejar de gastar en alquileres y poder invertir en el patrimonio inmobiliario estatal. Hoy participamos junto al presidente de Distrigaz, Fernando Cotillo, el vicepresidente Osvaldo Maimo, en la inauguración de la sede de Distrigaz en Pico Truncado. Que también tenían el mismo inconveniente. Para nosotros es una ineficiencia, una eficacia en lo que es administración del Estado. Gastar en alquileres cuando nosotros lo que tenemos que hacer es hacer rendir todo y cada uno de los pesos que aportan cada contribuyente. Y en ese sentido teníamos la obligación de construir las sedes o ponerlas en valor. Y también estuvimos haciendo anuncios muy grandes en lo que es Puerto Deseado. Destacar que en Puerto Deseado se pasó de 400 puestos de trabajo a 1.200 puestos de trabajo en lo que son las plantas pesqueras. Y también ayer se anunció la construcción del muelle para Isla Pingüino, una obra fundamental para desarrollar el turismo de nuestra provincia. El objetivo fundamental de nuestra gobernadora, de nuestro proyecto político, es generar un perfil productivo para nuestra provincia. Así que agradecer fundamentalmente a todo el equipo de trabajo, no sólo del Ministerio de Gobierno, sino de todos los empleados provinciales. Porque la verdad que el esfuerzo que se hizo fue muy grande. Y fruto de ese esfuerzo es que pudimos sacar a flote la provincia. Ordenamos la provincia teniendo como principal prioridad a cada vecino, a cada vecina. Hemos logrado excelentes resultados, como va a haber bajado la mortalidad. Hoy estamos aumentando la tasa de empleo, bajando el desempleo. Nos encontramos segundos a nivel nacional en lo que hace a la equidad social, que eso significa igualdad de oportunidades para cada santa cruceño, cada santa cruceña. Así que hoy nos encontramos creciendo, buscando profundizar el perfil productivo de la provincia y haciendo nuestra gran apuesta a nuestra juventud. Esa es la senda por la que queremos caminar y esperamos que la sociedad nos apoye. Esperamos obtener el voto de confianza porque creemos que la labor que se ha hecho ha sido muy grande y esperamos continuar por esta senda de la mano de Alicia y Eugenio.